Tengo que decidir en un instante para sobrevivir Es importante no seas así Quieres continuar tan excitante Vuelos en regular a ninguna parte Tú sueles ser así Puedo ver que es todo tan real y tan ilógico Que tus rutinas solo quieren el dolor Aléjate ya de aquí He de continuar en este viaje Para poder pagar el equipaje Tus sombras las siento en mí El aire le demuestra su furia al tiempo La luz entra tan fuerte que corta el viento Tu momento llegó aquí Puedo ver que es todo tan real y tan ilógico Que tu rutina solo quiere en el dolor Alejate ya de aquí He decidido iluminar Aquel destello de esa luz Para vivir de nuevo hay que encontrar La revolución polar Y he conseguido distinguir Todo lo bueno de tu corazón Que tú quisiste encontrar En nuestra revolución polar He decidido iluminar Aquel destello de esa luz Para vivir de nuevo hay que encontrar La revolución polar La revolución polar Y he conseguido distinguir Todo lo bueno de tu corazón Que no, que no, que no, que no vendrán Que no vendrán Y que no vendrán